Música Tan rechula Toda coloradita Mesmamente como un jitomatito La llamaremos Rosa Isela Como la muñeca ¿Te acuerdas? Tómala Y júrame Que te harás cargo de ella No digas eso, güerita Se va a aliviar primero Dios La actriz regiomontana Susana Irma Lozano González Conocida como Irma Lozano Falleció la madrugada de este lunes A los 69 años de edad Víctima de cáncer en las glándulas salivales Hace dos meses le fue detectado el padecimiento Después de que hubo un dolor en la boca Que inicialmente fue confundido con un dolor de muelas Finalmente se diagnosticó como un tumor en la mejilla El cual le fue extirpado Irma Lozano nació el 24 de agosto de 1944 En Monterrey, Neboleón Fue hija de Ramiro Lozano y Susana González Y tuvo dos hermanos, Cristina y Ramiro Estuvo casada con el actor José Alonso Con quien procreó una hija de nombre María Rebeca También actriz Posteriormente contrajo también matrimonio con Omar González Con quien procreó un hijo El actor Rafael Omar Ese mismo año debutó en televisión Con un rol en la telenovela La culpa de los padres La actriz participó en exitosas telenovelas Como Un gancho al corazón Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Destilando amor Rosa salvaje Y uno de sus más exitosos papeles Fue en la telenovela Mundo de Juguete En la década de los 70 Donde interpretaba a la hermana Rosario Trabajó también en cine e incursionó en el doblaje Recientemente participó en el programa cultural Leo Luego Existo Del Instituto Nacional de Bellas Artes Cuyo propósito consiste en fomentar la lectura en México Descanse en paz Irma Lozano Toma este medallón Cuando sea grande Dáselo a mi hija Y que siempre crea Que tú eres Su madre Sí, niña Todo lo que él te quiera Pero ya no digas Esas cosas tan feas Doctor Doctorcito Te Eva Embró Hello Mi hija Mi hija